¿Me ha transmitido? ¿Me ha transmitido? Ya, ya, ya. Ya prendí directo, pa. No sé si vuelvo a verte. Voy a hacer que nunca puedas olvidarme. Tú y yo no vamos a matar. Y hasta que te vengas no voy a quitarme. Yo, yo. Hoy se habla en serio. Te queda divina. Íbamos pa' el cuarto y nos quedamos en la cocina. Verí la cuenta de toda la penía. Pero ninguna como la primera en la piscina. Que soy yo el que puede comerte. ¿Qué dices para merecerte? Cada día que pasa es lo que siento es más fuerte. Solo quiero verte, pero lo de nosotros. No se pone el imparante. Siempre que te vas, espero tu retorno. Nos vamos a pirar si sacamos la porno. Baby, ya estamos solos. Nadie molesta. Como me miran tus ojos. La bellaquera revienta. Baby, hoy te voy a chingar. Y en la vida va a gritarme. Que siempre me vas a amar. Y que soy el dueño de toda tu parte. Hoy te voy a chingar. Voy a hacer que nunca puedas olvidarme. Tú y yo no vamos a matar. Y hasta que te vengas no voy a quitarme. Qué rico tener que desnudarte. No tengo que hacer mucho pa' calentarte. Yo solo te miré y tú me entendiste. Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar. Baby, ya estamos solos. Nadie molesta. Como me miran tus ojos. La bellaquera revienta. Baby, hoy te voy a chingar. Baby, ajá. Easy. La raba con Alejandro. La raba con Alejandro. Hay dos catorce. Dígame, dígame pa'. Esta canción la hice pa' ti. Te voy a responder. Es que me sacaron combo que pa' el triángulo, guadon. Con lo mismo que te la has pasado hace rato, hace tiempo. Que pa' sacar combo, guadon. Entonces pa' ver si va a ir conmigo. No sé, guadon. Miren. A su corte que me hayan llevado el PC. Voy a buscar gente en el carro, a ver. Ente factoring. Aguante, 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 aguante. Esperen, llegamos a esto. Me reventó la cabeza. Ole, eyder, eyder, eyder. Hola, amor, hola, amor. Ole, huevón. Escriba que no le entendí nada. No le entendí nada, pa'. El mejor, bro. Muchísimas gracias, bro. Muchísimas gracias, bro. Estumbre, estumbre o qué, pa'. Te amo. Yo también te amo, bro. Yo también te amo, bro. No olvides enviarte vueltos. Muchísimas gracias, bro. Gracias, no olvides seguirme, bro. Gracias, bro, bro. No olvides seguirme, bro. Heyder. Uy, go, no, reen. Si escuché el trueno, pa'. Erre. Eserre, pá, lagún. Ahí está acá el internet, pa'. Uy dobles pu de puta Si escucho eso si pa si pa Lo escuché pa clarísimo pa Oye Eider Escríbame lo que me escribió por messenger Que no lo entendí weón Ven pa la copa Uy pa Uy re re pa Aló ¿Cómo se llama? Te veo en el poblado pues Remix En un pH en el poblado Me la comía De ella me quedé en chula Yo no sabía Hicimos cosas que en verdad Desconocía Esa noche no la he olvidado This is the remix Le compré unos panty mosquitos Pa' que modele Y un perfume bon Ay, que rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un pH en el polado This is the remix Le compré unos panty mosquitos Pa' que modele Y un perfume bon Ay, que rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un pH en el polado Yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites Se me cayó el lápiz, baby Quiero que te agaches Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo No quiere money Pa' ella la vida es un rolling Haciendo el amor por los hobbies Hoy yo tiene cara enfermo Es hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjao Y ellas están en el lobby Aquí no te joden Si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa Estoy amigo de tus brothers Y dile que aquí somos cantantes Que no hacemos covers Ey, ey, ey Yo soy el que la despisto Y con unos pantitos Una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout Pa' ver el poblado ¿Qué tal? Estumbre, estumbre, estumbre ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Es un blé o qué? Un blé o qué pain Y que hay tiempo Te joder Y que hay tiempo Y que hay tiempo Un chin Todos quieren un chin De la nena de Medellín Lo que me venenza Andrés Que chama Karolí Un chin Un chin El primo de Nicolás Ahí en la casa Pues si sabe Gracias por ver el video Ay, yo que hice, me casé 30 diamantes ¿68 o qué? ¿Qué? 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 Un fútbol? No, es ver Es verdad Dile Una Muy Buenas No realmente costrán Lo industry Hola, pero voy al baño así Hola, ¿verdad? Gracias. 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 Mientras sale el pro, mientras sale el pro, vamos a ver bien, entonces. Muchas gracias. 80 que? 80, 60. No bro, entonces bro, ahí te la mando por mes y ya entonces, bre 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 bro. 80, 60. Y de rey, te la pregunto, usted ya compró el pase de nivel en su cuenta de free? Así me lo prestan. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Qué cosa? No me contestó. Uy, quieto. No me contestó. Uy, hueón, eso me odió. No. No.